Cési, estamos acá con Cristela Teque, que es la que tiene todos los piques para el fin de semana a nivel musical. Y yo estaba repasando ahora a los artistas que vamos a presentar a continuación y realmente está picante el fin de semana. Porque hay muchísima cosa. Buenas tardes, Cris. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo es? Sí, tenés razón. Como siempre, reitero, cada jueves en este espacio, la agenda montevideana de eventos está en alza y no para hasta fin de año. Ya les digo. La semana que viene capaz que decimos, bueno, capaz que hay un poquito menos, pero va a ser el último fin de semana que revienta todo. Impresional. Así que bueno, en este espacio venimos a contarles qué va a pasar para que se reserven, se agenden y vayan y disfruten. Y aprovechen a bajar el aguinaldo, ¿verdad? Bueno, o no, porque hay muchas cosas con entrada gratuita también. Ah, bien, bien, Cris. Porotito, sencillo, Cris. Exacto. Para que se guarden los morlacos para la fiesta, digámoslo. Así que bueno, vamos a empezar y ya empezamos a partir de hoy, jueves, porque a las 9 en la sala del museo va a estar Ete y los Problems, Julen y la gente sogra y la banda chilena Niños del Cerro. Son tres bandas que en realidad están un poco hermanadas, por así decirlo. Ete y los Problems, que lo que estamos escuchando ahora, la banda de Ernesto Tavares, altamente conocida también, hay gente que ni tengo que presentar. Son muy amigos y muy colegas musicales de Julen y la gente sola, que vendría a ser como una generación menor. O sea, son incluso menores que yo, pero pongámosle, ya están en los 30. Bien. Y vienen como también de otra generación, pero se comunican a través de un rock con mucha melodía, mucha letra, muy sentido y muy sensible. Los Niños del Cerro, que vienen desde Chile por primera vez a Montevideo, atraviesan la cordillera y sin embargo hay muchos que también tienen en común musicalmente, especialmente con Julen y la gente sola. Esta cuestión de la canción pop con guitarras, que es un término que se utiliza en Chile para definir este tipo de música, también puede aplicarse perfectamente para Julen y la gente sola. Así que a la gente que le gusta el indie rock, como se le llama un poco más acá, letras sentidas, muy coreable, muy pogeable también. Para darlo todo en la pista, digamosle, y gritar con mucho sentimiento, hoy es el día perfecto para canalizar y hacer toda la catarsis del año. Con la música, por supuesto que la música de Ernesto y de Taylor's Problems también es muy especial para hacer eso. Así que bueno, salen al museo a las 9, estas tres bandunas que es una panzada de rock perfecta para esta época del año. Para cerrar un poquito. Red tickets. Red tickets, las entradas están a 900, un precio más que adecuado para ver a tres bandas, tres shows completísimos. Completísimos. Vamos a pasar ya mañana al día viernes y es un clásico, ¿no? Este es otro clásico, vamos a seguir con la tendencia rockera porque también se presenta Níquel, que ya, yo creo que ya hemos hablado mucho en este espacio, creo que incluso ha venido Jorge Nácer a línea en varias ocasiones, porque este año volvió a sacar disco Níquel. Fue en un marco bastante especial, digamosle, porque uno de sus miembros fundadores, histórico, percusionista, referente de la música uruguaya, Wilson Negreira falleció y una de las frases que él decía siempre era Paz y Swing. Así le pusieron el nombre al disco nuevo de Níquel que salió este año, perdón, el año pasado, y que lo estuvieron presentando en varias ocasiones y lo vuelven a hacer este viernes a partir de las 20 horas en La Ibera. También una fecha preciosa para cerrar el año con una banda histórica que tiene un montón de canciones que forman parte del cancionero montevideano, sin lugar a dudas. Y este disco también que carga con una emoción muy, muy, muy especial. Seguro que también a los fans los interpela de una forma muy especial. Tremenda, la verdad, tremenda oportunidad para ver a Níquel, ¿no? Exactamente. Una banda clásica con un nuevo disco también que no se quedan atrás. Y bueno, ahí estábamos viendo la nueva formación también. Justo hicieron este video en el estudio de Gustavo Cerati en Buenos Aires, el estudio Unisono. Así que bueno. También las entradas por Red Tickets. También las entradas por Red Tickets a 700 pesos también para disfrutar de una noche de rock clásico, clásico. Nos metemos ahora en dos festivales de entrada libre. Exacto. Uno de ellos que va a ser en la jornada de mañana. Del viernes, del sábado. Ah, perdón. Hoy es jueves, ¿te acordás? No, no, increíble. Hoy es jueves. En la jornada del sábado. Realmente, a todos aquellos que estén por la zona del club de golf, te diría, el sábado, mejor. Yo creo que todo. Irse a otro lugar o no salir. Montevideo ya se está preparando porque ya lo vivimos la semana pasada con el show de Fito Pais en la Rambla. Montevideo va a estar colapsado y tomado absolutamente por el Montevideo Latte, que va a ser en el mismo lugar, en el mismo escenario que el concierto de la semana pasada de Fito Pais, pero va a ser un horario mucho más extendido, con muchísimos más artistas y sin duda va a convocar un poquito más de gente. Impresionante. Si bien la entrada es libre, hay un aforo porque no puede. Claro, no puede estar. Así que se recomienda llegar con tiempo. Los conciertos empiezan a la una y media. El predio abre una y media. Les voy a contar todos los artistas y DJs que van a estar presentando. DJ Fuega, Matías Valdés, Mika Zapín y Loli Arana, Facundo Balta, Anita Valiente, Mary Dill, Elial Mick, DJ Sanata, Mota, Fabiana Cantilo, Paola Dalto, Luana y Sierra Miranda. O sea, es un combo precioso para diferentes edades. Tenemos a una Miranda que acaban de, bueno, hace unos meses vinieron agotando dos funciones en el Auditorio del Sodre. Lugana que la viene rompiendo absolutamente, que también viene de también reventar un teatro de verano. Fabiana Cantilo que es un clásico que también ya ha venido varias ocasiones acá, sin embargo, no en un escenario tan grande como el que vamos a ver ahora. DJs para ir amenizando la noche también. DJ Sanata que viene a hacer una locura. DJ Sanata que acaba de también colapsar Montevideo el martes con la bajada. Bueno, o sea, me parece que hay un combo especial para la gente que lo quiere dar todo este sábado. Prepárense, hay un montón de cosas y detalles que si quieren saber entren a las redes de la Intendencia. Hay un montón de objetos, por ejemplo, que no se pueden llevar. Se recomiendan también cuestiones de convivencia. Claro. Es un espacio seguro donde no está habilitada la violencia. También hay una cuestión de residuos que también es importante atender. Se utilizan varios vasos recargables y reciclables. Bueno, para que esto... Varias cositas a tener en cuenta si quieren participar de este gran festival. Exacto. Para que esto sea una fiesta para toda la ciudad, también está bueno respetar y dejar que la gente también disfrute con respeto. Con respeto. Y convivencia. Exactamente. Así que bueno, va a ser una verdadera fiesta. Va a estar a partir de la una, va a ir hasta las dos y media de la mañana también, o sea, para que siga el baile, siga el baile. Así que bueno, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, sillas. Vos decís, bueno, van a haber tantas horas, sillitas no te podés llevar, lamentablemente. Tampoco bebidas. Me encantaría que sí, pero no. Claro. Todo eso, todo lo que es gastronómico va a estar cubierto también en el predio. Así que bueno, lleven muchas ganas. De bailar. Mucho protector solaco, sombreritos, todo eso para protegerse del sol. Y después van a disfrutar en familia y en amigos. Seguimos en el ámbito de los festivales, pero nos vamos al domingo con el Festival Sur. Sí, exacto. Nos vamos al domingo y les traigo otra propuesta diferente. Es la segunda edición del Festival del Sur. Este festival es un evento autogestionado por las bandas que participan de este festival. Y como decías, son entradas gratuitas. Va a ser también en el Parque Rodó, pero en la zona donde está el Patio Andaluz. Y la oportunidad acá es de conocer un montón de bandas emergentes y under, que ya bajamos el promedio de edad rotundamente, vamos entre los 20 y los 30. Y son un montón de bandas que se vienen juntando, que vienen remándola. Este año realmente varios de ellos la han roto este año. Por ejemplo, ahora estamos viendo un video de Samuel Acosta, que a mí me encantó, por ejemplo, este artista y, o sea, lo lindo de esta nueva generación de bandas índice, se le quiere decir, con mucha impronta rockera, con una pata definitivamente también atendiendo un poco lo que es la melodía pop, lo lindo es esto, que se están juntando y están creando cosas juntas. Que en otras generaciones, por ahí, costaba un poquito más. En otros momentos, sobre todo. Sí, costaba un poquito más atravesar barreras musicales de género, ¿no? Decir, uy, se junta una banda más rockera con una banda más hardcore. Bueno, ahora pasa y lo lindo es poder disfrutar de diferentes propuestas en la misma tarde. Se da orgánica y naturalmente. Exacto. Así que a partir de las 16, ahí en el patio andaluz del Parque Rodó, van a estar Naoko, Samuel Acosta, Los Walrus, Charlie, Nimue y Luis Angelero. También una propuesta súper variada y, la verdad, yo personalmente recomiendo muchísimo a quienes anden a la vuelta y quieran conocer la nueva música uruguaya. Espectacular. Y para cerrar, nos vamos a ir a la semana que viene, prácticamente una semana. Sí, yo me adelanté un poquito. Me adelanté un poquito porque, como vengo los jueves, hay cositas que me quedan en el camino, pero también una de las grandes temáticas, digamos, que hemos tocado en esta columna es Coralinas. Coralinas este año ha tocado un montón y sus miembras de antes y de ahora también. Una de ellas es Belén Couturi, que vuelve a Montevideo, ya está radicada en México y vuelve a Montevideo para presentar su nuevo disco que se llama Importa. La verdad que es realmente una oportunidad que no se da muy seguido. De hecho, bueno, si queremos hablar también de Coralinas, el martes va a estar Papina de Palma en la sala del museo también. Pero al tener a Belén viviendo en México y que realmente la está rompiendo allá también, que venga acá a presentarse y esta va a ser en la trastienda, la verdad que es una oportunidad que hay que aprovechar. Ella acaba de sacar este disco que se llama Importa. Tiene una colaboración muy linda en la canción que da nombre al disco, sí, con Papina justamente y con la argentina Loli Molina. Y además también como particularidad para la audiencia, tiene una versión de Se Dorme a través de la Abuela Coca, muy interesante, con Palito Elizalde, ex miembro de la banda y Hugo Fatoruzo también. Así que bueno, este miércoles 20 en la trastienda, una oportunidad preciosa para ver a una cantante que es una voz y unas canciones divinas. Las entradas las pueden adquirir por Hábitat. Hábitat, esta vez son en Hábitat a 700 y 800 pesos. Muy bien, Cris, agradecerte por estos minutos como siempre. Ahora tenemos el panorama muchísimo más claro y sobre todo podemos organizar los planes tranquilos. Claro, a ver, yo como siempre les cuento cinco de las propuestas para esta semana, pero hay muchísimas más. Así que también los invito siempre a revisar las agendas, a explorar, conocer, googlear y escuchar muchísima música uruguaya. Por ejemplo, una de las plataformas es Pila Música. Por ejemplo, claro, o sea, la plataforma que yo hago. Sí, claro, que está Cris ahí. Tiene agenda, tiene música, así que sobre todo la agenda también viene bien alcanzada. Intensa, a nivel de redes sociales y obviamente en internet. Gracias, Cris. Gracias.